Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo, otra vez aquí con María Isabel. Que ha destutanado a Mara definitivamente mientras ella sigue cogiendo vacaciones. Hemos cambiado aquí todas las cosas, que mírenme a mí, de colores, porque si tenemos aquí a la Casa San Pablo. San Pablo bien representado, el movimiento de cursillo de cristiandad de colores no solamente por fuera, sino en el alma y en el corazón. Así mismo. Ardiendo de colores. Y así y de colores vamos a tener este rico salmón que vamos a hacer hoy con vegetales. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, que aquí se va a hablar cosas increíbles que son de interés para todos ustedes y el salmón les va a gustar. Mari, empieza a trabajar. Bueno, porque tengo que justificar mi sueldo y no solamente eso, justificar que Mayra no está aquí. Si tú dices eso, Mayra va a venir a hacer una investigación. Así que ya tú sabes, mejor da los ingredientes y no hable de otra cosa. Pues mira, vamos a necesitar para esta receta de salmón con vegetales y que la vamos a acompañar con un simple puré de papa, dos pedazos de filete de salmón con la piel, eso va a ser aproximadamente una libra, tres cucharadas de mantequilla, dos limones, el jugo de dos limones, media taza. No, no, eso es obvio, lo que yo creo que eso se puso de baja. Ah, bueno, pues esa media taza la obviamos y seguimos con esta gracia. Una cucharadita de jengibre en polvo, media taza de panko, media taza de cebolla blanca, media taza de cebolla roja, dos dientes de ajo, media taza de ají verde, media taza de hongos, portobelo, un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de caldo de vegetales, sal y pimienta al gusto. Y me imagino que como no me lo van a dar de gratis, todo eso va picadito, ¿verdad? Sí, mi amor, sí, mi amor, o sea, pero no quiere decir que yo no voy a hacer a picar también, vamos a picar las dos mientras hablamos de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Fíjate, hay que especificar que el hongo portobelo, del cual indiste los ingredientes, es de los más pequeños que pueden encontrar. Ah, que no son los grandes. Yo conseguí uno que son como medianitos, ¿tú ves? Sí, usualmente los portobelos que son más pequeños son los que se llaman los bell y son de ese color marrón. El portobelo grande es color blanco, mi querida Hortensia. My dear. Oh, my dear. Eso podría ser un dato curioso. Es un dato curioso. Así que mira, nosotros vamos a necesitar ají media taza. Media taza de ají. O sea, tú sabes cómo cortarla naturalmente. Yo espero saberlo cortar y no defraudarte. Entonces, yo voy a ir cortando la cebolla roja y la blanca, que es media taza también. Perfecto. Mira, dime, María Isabel. ¿Qué te cuento, Hortensia? ¿Qué tal pasa? O sea, ¿cómo está la vida de la Casa San Pablo? Porque, ¿cuántos años tú tienes ahí? Yo hice mi cursillo en el 2003 y desde entonces estoy llevando mi vida de colores. O sea, que tú tienes 13 años. 13 años. Ininterrumpido. Ininterrumpido, pero sobre todas las cosas, 13 años como dirigente. O sea, integrada completamente a lo que es el movimiento de cursillo de cristiandad. Que lo que nosotros hacemos es llenar de evangelio todos los ambientes. O sea, cada quien trabaja. Es donde vive. Donde vive es llenar el evangelio de eso. Si usted es arquitecto, pues mire como arquitecto. Bueno, y tú además de arquitecto, o sea, bueno, tú eres arquitecta. Sí. Pero, ¿dónde tú trabajas como arquitecta o tú estás trabajando en otra? No, yo trabajo con... Yo me mantengo, me sostengo y me entretengo a través de mi profesión. Oh. Ok, el trabajo de evangelizar, pues, es un trabajo ofrecido al Señor. Y tú sabes que nosotros... Mira, María, perdóname que te interrumpa. Yo tengo aquí agua hirviendo porque tengo que hacer el simple puré de papa que tú dijiste. Es un simple puré de papa. Hay que poner la papa a hervir. Es más, yo la voy a echar con toda y cáscara. Pues mira, eso es lo que se utiliza. Así tenemos más fibra. Mira. Mira, voy a ponerlo así. ¿Qué tan chiquiticos tú los quieres? Eh, cuadra... Un poquito más chiquitos. Bueno, aquí esto es al natural, señores. Esto, esto, porque realmente esto, la cocina es viva. Sí. La cocina es bien viva. No, pero, o sea, ahí le ganaste a Mayra porque Mayra sabe picar y mira, Mayra pica bien. O sea, me acaban de decir, señoras y señores, público televidente, que Mayra pica mejor que yo. Mayra, ven a buscar tu puesto porque después de esta... Mira, después que... Mira, lo de Mayra, Mayra picaba aquí en este programa, cosa. Y es una experta, mira, picando perejil. Ah, bueno, pues que... Oye, me lo pica que no, no he visto restaurante que pique como Mayra perejil. Bueno, ahí puse un poquito de papa a hervir y naturalmente le voy a poner, mira, un poquito de sal. ¿Esa agua había ebullido? No, todavía no había ebullido, pero estaba bien caliente. Y yo voy a seguir entonces con la cebolla. Entonces me decías que tú... Pues fíjate, nosotros le llevan el evangelio a todos los ambientes. Y lo que nosotros hacemos es el cursillo. Y nuestro lema es que en tan solo tres días, pues serás feliz para el resto de la vida. Ajá. Exactamente, porque nosotros conocemos ahí al Señor y luego te lanzamos a tu medio ambiente. Nosotros no nos quedamos con lo que hacen los cursillos, sino que los mandamos a sus parroquias y a donde ellos estén a trabajar y llevar y fermentar todos los medios del evangelio, que esa es realmente lo que es la misión de todo el cristiano. El movimiento de cursillos de cristiana realmente ha sido muy exitoso. Siempre. No como el movimiento, sino lo que ha aportado a la iglesia y a la sociedad. No solamente eso, sino que al ser un movimiento activo, nosotros participamos, por ejemplo, la Marcha de la Fe, que es de todos los movimientos, Hortensia, somos los cursillistas que los organizamos. Sí. La Feria del Libro Católico, que se hace una vez al año, somos nosotros que los organizamos. O sea, nosotros estamos realmente... O sea, que a ustedes les han dado trabajos importantes que ustedes los realizan con mucho éxito. No es éxito, es que se hace con amor. Oh, sí. Bueno, ese es el éxito. Déjame decirte, Mari, que como cuántas cursillitas hay en el país. Bueno, cuántas cursillitas yo no te podría decir, pero nosotros aquí en la ciudad ya hemos hecho más de 850 cursillos. ¿Y como de cuántas personas cada vez? Sobre las 40 personas. Ok. O sea, eso es nada más a nivel de... Estamos hablando de 32 mil como más. No sé, yo no soy muy buena matemática. Sí, más de 32 mil personas en la capital que han hecho el movimiento del cursillo de cristiandad. Y a eso tú le agregas lo que nosotros hacemos, que son las ultrellas, que son mensuales. Las ultrellas arquidiocesanas donde uno va a renovar esos colores, a llenarse realmente de ese amor de Cristo y de ese calor que nos vibra cuando nosotros estamos en presencia de los hermanos, con temas de formación. Nosotros tenemos además la escuela de formación. De hecho, los rollos, que los famosos rollos. Los famosos rollos se dan... Eso está todo previsto, Hortensia. Sí. Los famosos rollos se dan en el... Préstame la taza para medir si ya yo tengo media. Media taza. Ve a ver, para que no pique de más. Ya, yo creo que tú te pasaste. Yo creo que tú te pasaste, pero el tema está bueno. La cosa es que nosotros tenemos las ultrellas, que es una forma de tú reunirte una vez al mes con todos los cursillitas. Sí. Eso es abierto y gratis. Y lo grande es que van y se llenan. Están, sí, realmente siempre. Sí. Y luego, tú sabes que nosotros tenemos nuestra propia revista, que es Palanca, que también llega gratis a todos lados. Bueno, yo creo que media taza está muy buena. Excelente. No, quítale un poco. Ay, Dios. Déjala para después, para decorarse. Ok. Óyeme una cosa. Tú sabes que a mí me llamó la atención... ¿Qué más tú quieres que te explique? No, espérate. Ay, ay, ay. Por poco me corto. Óyeme una cosa. A mí me llamó la atención los otros días vi en el periódico un reportaje que le hicieron a los esposos... A Jan. A Jan Van Huyen. A Jan Van Huyen. Pero, aparte de que me emocioné, de que yo lo amamos, o sea, tú más que yo... Yo, sí. Ese es mi papá putativo. Ese es tu papá putativo. Sí, señor. Pero me extrañó que no tocaran el tema de los cursillos en esa entrevista. ¿Por qué? Porque no fue como cursillistas que fueron entrevistados, sino acuérdate que fue por el mes del amor, por lo del matrimonio, por las crisis que están habiendo. Y entonces fue el ejemplo de que sí se puede lograr un matrimonio 50 años después de casado con amor. Bueno, pues vámonos a una pausa con estas lindas cosas que hemos hablado y vamos a seguir picando vegetales. ¿Y qué tú me vas a poner a picar? Ahora tú verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!